A Boston River, estamos Gabriel, ahora contigo. Así es Jorge, porque estamos con Eduardo Espinel, el entrenador de Cerro Largo. Eduardo, conclusiones de lo que te dejó este partido amistoso. Bueno, seguramente mañana lo vamos a mirar de vuelta y más frío vamos a sacar conclusiones, pero en caliente creo que hay que destacar el orden del equipo, que es lo que estamos buscando, que a partir del orden siempre se pueden generar cosas. Y bueno, después la predisposición, el esfuerzo, ¿no? Primer partido que se juega 90 minutos con un rival de jerarquía, pero bueno, hay que estar tranquilo, no dejarse llevar por el resultado y es un momento de evaluar, de evaluar esta semana y ahí vamos a sacar mejores conclusiones. Esta misma semana precisamente es que juegan contra River para definir lo que es este torneo, partido duro también. Durísimo, River ha mantenido una base del equipo de la temporada pasada con el mismo entrenador, hoy se vio, tiene juventud, tiene experiencia y bueno, será otro partido diferente, pero también tratando de buscar mejorar lo que hicimos hoy y evaluar. La palabra evaluar esta semana es importantísima. Muchas gracias Eduardo y suerte para lo que se viene. Gracias a ustedes. Así pasó Javier, Jorge, el entrenador de Cerro Largo, Eduardo Espinel. Y para refrescar...